Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de En el Futuro con Serpy y la Mouse Y bueno chicos, en el capítulo anterior, estos son escaras, ¿no? Sí, escales En el capítulo anterior les dije que iba a hacer mina No recuerdo bien si les dije que iba a hacer bien en este episodio Pero tengo muchas ganas de hacer mina por el simple hecho de que hemos perdido muchos minerales Mucho diamante en el último capítulo Así que lo que quiero hacer hoy es llevarme la mayor cantidad de recursos que vea que me puedan servir La pildazul y etc. Ves, hay cosas por debajo de la tierra interesantes Porque hace mucho que no encontramos una... Una mineshard Vale, ¿yo por dónde vine? Podría ir hacia la derecha Y cruzarme con la otra cueva grande Pero creo que esa ya está explorada Mi casa Que es el marcador azul Está hacia arriba Así que lo más inteligente Sería ir hacia el sur Voy a tratar de venir por aquí Por este lado Que no lo había visto Vale Que creo que esta zona la tengo bien explorada Vale Voy a tratar de recorrer un poco Hay una comba que se hace aquí Que no sé por dónde Por dónde tomar Estoy tratando de guiarme por una... No, por aquí no pasé Es bastante obvio que por aquí no pasé Pero bueno Dicho y hecho todo esto Voy a ver También tendría que llevarme bastante copper Porque es un recurso valioso Entre paréntesis Que no estoy... Que no estoy obteniendo Bien No sé por qué tenía el inventario tan vacío Si yo recuerdo Haber picado un montón de cosas en el anterior capítulo Pero Son las cosas así Vale Voy a tratar de llevarme La mayor cantidad de lápiz lazuli posible ¿Por qué? Experiencia indica Que El cofre lo voy a tirar El lápiz lazuli es muy útil Para hacer chips mejorados Que de la industrial craft Son Muy importantes Voy a dejar esto Esto Y no sé si tengo mena de algo más Si En efecto tengo mena de algo más Para meter Así que Esto se mete Esto se mete La roca la tiro para acá Y esto No... No... Son distintos tipos de copper Que Ve que en el capítulo anterior No quería recoger Me voy a llevar carbón Porque nunca está de más Voy a tener que hacerme otro Cofre de minerales Porque estoy consiguiendo mucho Y a bajo precio No Estoy consiguiendo muchos Minerales distintos Creo que me voy a hacer una Si puedo Una armadura de rubis Porque he estado consiguiendo varios No salen con el encantamiento de fortuna más Cosa extraña Pero cada tanto En algún pack de mod Encuentras algún Miren aquí hay otro rubis Algún ore que no lo hace Vale Así que Agarré piedra Voy a perder ese rubis Vale No sé que es más duro En la vida real Obviamente un diamante Porque supuestamente Es el mineral más duro Que Que existe Voy a llevarme oro Y voy a cerrar la puerta En cuanto pueda Se acaba de haber Y sola por el viento Esperen que tengo un palo Ahí está Estoy cerrando la puerta Con un palo de Con un secador de piso Vale Para que se den una idea Al punto que he llegado Vale Tengo el oro encima Perfecto Estoy tratando de llegar A lugares que no sean simétricos Vale ¿Qué estoy viendo? ¿Ustedes ven que hay un conjunto de mods Que están puestos en forma simétrica? ¿O me estoy volviendo cada vez más lobo Al punto de De no saber qué está pasando? Vale ¿Esto qué es? Esto es plomo PB Estoy tratando de llevarme Estos ores Del alien versus predator ¿No? ¿Esto es alien versus predator? No Del immersive Bueno Immersive también O sea Necesito Los ores de estos mods Que asco Esperen Tiro esto Tiro esto Tiro esto Tiro esto Bien Por lo menos me llevo eso Creo que es copper Simplemente Pero como es de ese mod Que quiero Del del alien ¿Esto lo puedo picar ya? Se No recuerdo bien Que era este ores En este momento Los palos me los dejo Es más Me voy a hacer más antorchas Todas las que pueda Por el simple hecho De que las necesito ¿Vale? Tira roca Y roca Ahí acabo de tirar palos Bueno Parece que Bueno Antorchas no me van a faltar Espero A ver ¿Dónde estoy? Aquí hay varias cosas El silicon Para empezar No sé de qué mod ¿Vale? Rubí Me encanta que De rubí Voy a fijarme Qué armadura Se puede hacer con esto Esto es Dragon Scales Que Hay una armadura Cheta Que se puede hacer Con ese mod ¿Esto qué es? Esto es Shiny Del thermal Que no me estoy poniendo Mucho con el thermal La verdad Así que lo voy a dejar Ahí a otro rubí Cosa de poderme llevar La mayor cantidad De minerales útiles Olvídense de eso Voy a ir Hacia la derecha Tengo que explorar Desiertos Por cierto Porque El mod De los sables Laser Tiene una dungeon Especial Que tengo ganas De ubicar Porque se encuentra En desiertos Que Tiene un montón De cosas Que pueden Interesarme ¿Vale? 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 Este ore brilla Lo cual nos da Un poquito de luz Y así no tengo que Depender de las antorchas Esto me lo puedo seguir Llevando En efecto Hay ores Que estoy priorizando Más Que otros Por el simple hecho De que He visto Por experiencia De que Pueden llegar a ser Más útiles ¿Vale? ¿Vale? ¿Por qué Estoy yendo En esta dirección? Porque me parece Muy extraño Y es algo Que hay que Investigar Que tengo que Investigar Por el afán De investigar No por otra cosa Que Estar muy simétricos Los mobs En una esquina Del mapa Y quiero ver Si eso es algo Normal O sea Si están Pues no me parece Que sea normal Porque vean Que ni se mueven Va Los mobs Ni se están moviendo Lo cual Me da a mi A entender Que creo Que están En una construcción Ok Que la construcción No la veo ¿Vale? Lo bueno Es que Con este Con la armadura Que llevo encima Puedo subir Y sin problemas No sé Donde están Los mobs Vale ¿Por qué subes así Las mobs? Porque Aprovechando Que puedo trepar Y puedo bajar Sin riesgo Sin No risky Que creo que no haya encontrado Más diamantes No sé Vale 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 un poquito Para el costado En efecto ¿Qué es eso Allá atrás? A ver Empezamos Ah Esa es mi casa No estoy tan lejos Tendría que haberme puesto A hacer una mina Más de ley No sabía Donde estaba En realidad Pero bueno ¿Qué se lo va a hacer? Vamos a bajar Tendría que hacer una Una cueva de la dimensión nueva Vale 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 Lo importante es Quitar diamantes aquí Mira voy a ir Hacia allá Que sé que hay una Bueno Para el otro lado también Voy a ir para el otro lado Con tal de alejarme De la casa ¿Saben? Y si encuentro algún diamante Miren un zafiro No sé que Obviamente Por haber Ferrose Me interesa No Vale Vamos a ir Hacia allá Porque Quiero llegar Hice algo Sí Esto es radioactivo Eh Como les decía Voy a tratar De llegar Estoy medio perdido Vale Vi diamantes recién Voy a estar viendo el minimapa Mientras avanza Así que Muchas veces sirve ¿No? Porque El otro día Encontré Un recurso En la serie De mos Que tengo con Snedi Que por cierto Si no la han visto Les recomiendo Que se la vayan a ver Eh Encontré un recurso Muy importante Que estaba buscando A base de ver el mapa Tío Tío Me quedo con esto Que creo que es distinto Estos rubis Son del Morecraft ¿Vale? Vale Eh Esperen que me voy a sentar Porque lo típico Que hace la mouse Cuando se pone a grabar Es arrodillarse Es simplemente Costumbre Pero llega un momento Que se me casan las piernas Porque lo mismo que digo Yo antes estaba acostumbrado A jugar A usar la computadora Y jugar juegos Gameplays Parado No he excitado Pero Me enojo Vale Problem Eh Eh Vale Así Y así Me encanta como muchos Minecrafteros Hacen Cosas Por inercia Sin saber Eh Si les va a salir bien Y les sale bien Muchas veces se repite ¿Por qué? Por costumbre ¿Qué es esto? Pues Graba Real que se haya generado así Magnesio El magnesio No me interesa Ya sé lo que es Voy a ver después Alguna vez Me van a pedir magnesio Algún modo Petroleum No Si petróleo Me cago En 10 Ah Por cierto Este Este ore Me interesa Va En realidad Todos los Interesan En cierto punto Pero Como me voy a Averter A hacer los Crafteos Complejos Muy complejos Del Alien Versus Predator Que ya les digo Que no es un Mod fácil Es un Mod Que lleva Sus horas Por Porque Bueno El crafter Que hay que hacer Del mod Es tan Caro Tan caro Que no lo puedo hacer Ni con todos los Materiales Que tengo Del mod En la casa ¿Vale? Creo que aquí hay Una piscina De Si la puedo pasar De largo Quiero tratar De pasar Vale La pase ¿No? Si la pase La pase En efecto La pase Pues que La maus Esto es todo Copper Igual Una 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 cosa De copper Tan grande No la voy a dejar Pasar Mira Voy a tirar Carbon Porque creo Que es De lo que Bastego Al día De hoy Vale Mineral De copper Quitamos Esto Y Seguimos Supongo Que eso Será Petróleo Menos mal Que no Seguía avanzando Con el mapa Opuesto ¿Por qué? Porque Ahí había Petróleo Mucho Copper Hay Copper Que nos va a servir Para crafteos Porque Sirve para hacer Tanto una aleación Requerida para Crafteos Silicona Vale 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 Extraño Pero vale Lo que me gusta Mucho De este Perfecto Esto Esto era una de las cosas Que estaba buscando No tengo puesta La espada Cosa que me da rabia Pinga 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 Vale Tres mobs Vamos al Esquiafo Vamos a poner esto Aquí Vamos a anular El spawn Hay veces Hay gente Que dice Que el spawn Se anula Así Y a mi Nunca me sale Pero bueno Siempre termina Generándose algo Pues Menuda mierda Si acaso Esto Es que Viendo lo que tengo En el inventario Ya esto No me sale A cuenta ¿Sabes? Voy a dejar Eso ahí Estoy buscando Diamante Y no está Apareciendo Tal vez Porque estoy Demasiado Arriba Necesito Llegar A la Pausa Voy Ahí hay Una Dungeon Voy a Seguir Por aquí Sé que Me voy a Topar Creo Con Un Un Coso Del Alien Voy a Ver Que armadura Se hace Con esto Porque Yendo Al punto Vale Pico No sé Si Se hace Una armadura Que la verdad Es un poquito Fea Y con Este Que es La mena De rubías Secas Se hace Rubí Y con El rubí Se hace La Del Morecraft Que Parecen Lo mismo Pero No Lo son Una Seguro Que Protege Más Que La Otra Grava Esto Es Copper Que Me Llego Este Copper Del Alien Versus Predator Es Distinto Al Otro ¿Por qué no No se unen? Bauxite Y copper Mira Ah Cierto Cierto Perdón Son Son muy Parecidas Las skins Son del Mismo Mod Pero Una sirve Para Ser No me acuerdo Que Y otra Sirve Para Ser Copper Pero Quédense Tranquilos Que lo tengo Más o Menos Controlado Problema Llegué a donde Tenía que llegar Va Lo bueno Es que Llegué a donde Tenía que Llegué ¿Qué leches? What? O sea ¿Qué es eso? Una cola ¿No? A tail A tail Esto Lo llevo A tail Pero no sé De que Vale Ese es el Pokémon Que está En el agua Es un Pokémon Eléctrico De agua También Vale Lo bueno Es que Esto va a hacer Que caiga El El petróleo Y la lava De abajo Se vaya Un poco Problema No puedo avanzar Voy a ir para allá Porque en algún punto Se Se Soslaya El tema De la lava Por aquí Desaparece O sea Por aquí Puedo seguir Por aquí Estoy en la altura 15 Quizás Deba bajar Un poquito Más Para encontrar El Lioso Recurso Oso Que sustito La mano Así que puedo Trepar paredes Y puedo hacer Estas Play Epicas Bueno Ya sería Tiempo De ir saliendo No sé Que es eso De al costado Porque Es una Dungeon Pero no sé Si es la Dungeon Que yo juego O que yo Entro Normalmente Voy a ir Por los Loles Bueno Voy a ir Por los Loles Voy a ver Si me puedo Acercar Vía cueva Que bueno Por movimiento En el mapa No me preocupo Porque con este Martillo La verdad Pico bastante Rápido Un martilleo Vale Otra vez Que pasa Chicos Que a mi Me dejan La puerta Abierta El volumen De la televisión A todo lo que da ¿Por qué? Porque hay gente Sorda En mi casa No por otra Razón Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Vale Muy sorda Vale El problema Es Eso Eso me pudo haber Matado Vale Es una Caída al vacío Podría haber Perdido todo Inter paréntesis También Sin posibilidad De De Reobtenerlo Vale Por aquí Un cofre En medio En medio De la nada Diamantes Tarta Calabaza Dinamita Nada Que me interese Bueno Si Están torches Si acaso Diamantes Ojo 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 Que al final Venir para acá En esta dirección Me sirvió Vale ¿Qué pasa? Estoy metido Tratando de ver Si que Estoy stackeando cosas Que haya en la mochila Vale Y oro Y oro ¿No? Oro Si Oro Vale Y rubis Rubis Y Zafiros Perfecto Voy a ver Que es Ay Dios Esperen Ahí está Vale El tema Voy a ver Si llevo Donde tenía Que llegar Vale Me quedo Con más De esto No me acuerdo Como se llamaba Hay bichos Arañas Muchos ¿Qué es esto? Vale Me llevo Más diamantes ¿Vale? 13 No es que puede haber Mucho bicho Acá No sé Que es Alien Versus Predator Bichos Un montón De arañas Me han caído Pero en la cara ¿Sabes? Vale Creo que es una dungeon De las De las chicas Uff 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 En el medio De los Spawnkye Nada Nada más lindo Que caer en medio De un montón De Spawns Wow 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 Puede que de aquí Me llevo Algo Aunque no lo parezca Que los cofres De estas De estas Son una porquería Veneno 2 Huele a veneno 2 Acabo de empezar A una Play or play Va a llegar En un impacto En efecto Vale Más antorchas Miren Con la tontería Y aquí se acaba No hay dungeon cutre No Bueno Si voy para el otro lado Pero no sé Por donde Por donde Irsh Vale Lo busco Porque después Me dicen Te dejaste Un cofre Podría haber Cosas Pero ven que En estos cofres No hay Básicamente Nada Nada Hay nada Vale Aquí hay otro Bueno Si Encontré Algo Que me lo llevo Saben Cristales De De estos Que me sirven Para terminar Una pared Pero mientras No pueda Bueno Estoy en este Bioma Me tendré Que llevar Varios ¿Quieres un guantazo? Un poco Guantazo Con resto Te doy ¿Por qué? Porque tú No te mereces La espada Vale Vale Y me piro Bueno Dungeon Una dungeon Atrás de la otra Esto es lo lindo Bueno De salir a explorar Así Y irse encontrando Cosas intermedias Que esto Lo estoy encontrando Bajo tierra Que no se crean Que aquí Tú chuchas No creo En serio Que sea la dungeon Del dragón Esmeralda Palazaca Es que tengo tantas Tantas cosas Vale Me piro Me piro Quiero ver si llego Si puedo llegar Vale 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 Si encuentro diamantes Ya saben que me paro Pero Por todo lo demás Ya tengo demasiado Petado el inventario No quiero What? What? Vale Cuanto tenemos De episodio Voy a ver Si puedo Visitar los dos lugares ¿Eh? Porque ven Esa cosa Que está Ahí Que son como Cuadraditos No sé Si pertenece A la misma Dungeon Que no sé Que es esto Aquí está No mames Que es la dungeon Del dragón ¿No? Pues si Bueno Es más Ya la vi Ya sé Donde está El dragón El tema Es que esta dungeon Tiene dos librerías Dos bibliotecas Eh Voy a por aquí Creo que llego Más rápido Bueno Ya sé Donde está La dungeon De dragón ¿Saben? Vale Está Pero destruida ¿Eh? Vale Giro por aquí Giro por aquí Hay dos bibliotecas Pero tengo ganas De De Mira La dungeon Del dragón Sin gastar Ojos De enderman ¿Saben cuál es el problema? Que puede estar Buggeado el portal Y cuando a mí Me saque En medio de En lo que viene Siendo el end Me crashe Por el mismo Error Que da Que da Con los portales Del nether ¿Saben? Yo supuestamente Estoy abajo ¿Vale? En efecto Bienvenidos a La dungeon Del dragón Voy a quitar Esto Si acaso Vale Y Aquí está Ojos Hay uno Así que Voy a poner Un Warp Voy a poner Vale Y lo voy a poner En color verde Vale Creo que si bajo Esto Y bajo esto Ok Me quedo De color verde Sabemos que está Aquí la dungeon Bueno Cosa que nos llevamos De repente Con una suerte Impresionante Ahora Voy a fijarme En las librerías Porque ya que hay Ya que hay dos Y miren por lo que me fijé Por lo que terminé viniendo Que son estas Las librerías Si mal no me falla La memoria En el segundo piso De estas cosas Está el cofre Bueno ¿No? Si Allá Vale Cofre bueno Bueno Malo Bueno Que acá sigue Masumai Bueno Ahora todos Están diciendo Lamao Que no sé Que es Por cierto Pero me suena Lamaos No sé Que es Vale No voy a ponerme A argumentar Sobre algo Que no es Lamaos Es mi nombre Saben De Youtuber Acedito Papu Hola Soy Lamaos Un gusto No 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 Ven No 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 Me tengo que ir Para la casa Tengo que ir Para la casa Pero volando Vale Voy a hacer La típica De picar hacia arriba Pero Encarecidamente Petróleo Vale quiero picar hacia arriba y largarme porque esos bichos ya saben lo que hacen así que voy a me pueden desaparecer todas las cosas del inventario y eso es un file terrible lo bueno es que sigo estando cerca de la casa espero no he recorrido demasiado yo voy a seguir picando hacia arriba me la sopla cueva me la sopla todo vale estoy en un desierto subad no sé qué desierto es a ver qué estoy pensando vale esto es listo no sé qué desierto es vale estoy estoy contaminado aunque no lo parezca estoy lejos de la casa para allá para allá pero volando no tengo que tengo caída de pluma así que no tengo daño por caída como tal así que voy a hacer lo más rápido que pueda voy a dejar las cosas en el cofre y me voy a hacer barra kill es lo óptimo saben voy a ver un poquito que me dejó el país le pongo de mobs hoy porque no lo he visto obviamente es la primera vez que me meto y después me pondré a hacer a mi garganta me pondré a hacer crafteos no se nota pero estar narrando hablando permanentemente te destroza la garganta saben yo ayer al la noche gragué de un game si es que no voy a llegar si es que fijo me muero vale voy a perdón chicos es que esto es más tedioso un corte y vengo vale chicos estamos de vuelta me voy a morir voy a dejar un bicho voy a voy a despertar a una de éstas para que le dé apenas apenas salga que fae el men que fae el bueno que venga no que no se ve nada con estas cegueras mira que está por aquí la chica aquí está vale vamos a dejar que me mate en cualquier momento va a empezar a pasar nunca nunca lo he visto en tercera persona el hecho no puedo hacer prácticamente nada durante estos dos minutos pero bueno que ahí empiezo a morirme a ver como se ve en tercera persona miren como me salen gotitas así se nota mejor además la cantidad de sangre que queda en el en el suelo wow creo que de repente como que se va a la acera mira y la chica esta lo mata lo revienta no vale le empezó a dar no sé si lo mato bueno la de charla de sangre matalo daisy daisy de matalo daisy dale daisy parece que daisy estaba bastante low que acabo de ver bueno a tomar por culo vale tenemos el corazón de daisy pues aquí así que lo que vamos a hacer no me acuerdo cómo era para devolverla a la vida voy a fijarme le doy a la u bueno me sale creo que era con pepitas de oro y yer no me acuerdo creo que era así así no vale como es core es un core vale esto es core del robert robot y me tiene que mostrar vale con hierro creo que la voy a poder devolver a la vida vale esta es bunny deep sea bunny white bunny white deep sea a mí vuelven a la vida gastando hierro lo cual está bien con todos sus atributos parece que o está bastante low no sé cómo mejorarlas ese problema o sea si sé cómo mejorarlas porque tienen creo que con una espada puedo fijarme el daño que tiene el bicho y todas las estadísticas bueno voy a sacar todas mis cosas de los cofres attack mode own cuando nosotros hacemos así el attack mode lo pueden ver por por el brillo que tiene al lado de los auriculares esta también ven que hacen que cada vez que entra un enemigo si lo hacen con la espada no cada vez que se acerca un enemigo lo van a ir a atacar vale me quedo otra vez con la armadura me quedo con las cosas que me sean útiles en este momento y todo lo ordeno después estas máquinas las tengo que ir sacando es más el escáner yo puedo quitar porque ya lo tengo es estas máquinas las estoy utilizando para el crafteos únicamente para saber qué es lo que tengo que te craftear para los siguientes episodios y cómo hacerlo para no tener que andar fijándome permanentemente en el ley porque tengo que andar cambiando cosas constantemente en el inventario vamos a ver qué me dejó la fábrica de mobs la sangre esa se va a quedar ahí todo el tiempo voy a llevar mi experiencia la que quedó de los 30 nivel acos que tenía pues super vale voy a fijarme primero el spawn de mobs ya que cuál hay mucho mob ahí abajo así que va a ser fructífero pero aunque no hay mucho moda hasta hay un alien vale aquí hay pos armadura de alien po ostras listo 100% worth el episodio voy a llevar la espada diamante vale esto se crafteaba si mal no recuerdo voy a hacerme la flecha con la flecha de piedra cuyo crafteo era dos de hierro y un coso lo cual no recuerdo vale cuando uno se muere su stand desaparece vale para que lo tengan en cuenta yo he perdido muchos stands así varios ecos sale saben que parece que es el stand que más más sale me gustaría que salga otro tipo de stand más útil saben a mí me salió uno que era una pistola en su momento pero lo perdí porque me mataron dos de hierro dos de hierro dos de hierro esto lo dejo aquí y una de obsidiana que tengo que tener aquí se obsidiana como que no estuve recogiendo últimamente no 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 que hago pues me voy a picar obsidiana un lugar que sepa que hay obsidiana lava no quedo me voy a tirar un agujero así por los loles un agujero directo bueno esta puerta la tengo que reparar a ver si no hay obsidiana miren ahí hay lava si le tiro agua o aquí miren mínimamente mismamente aquí puedo conseguir obsidiana si consigo un cubo que cubo no tenía encima porque creo que tiré vale voy a craftearme otro cubo en realidad tengo ahí arriba pero como no quiero sacar los que están ahí arriba uno dos tres no se cuanto vamos de episodio perfecto saben justitos 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 vamos a ver que stand es el que me aparece igual hay habilidades de los stands y me aparece uno bueno que no puedo no puedo duplicar no puedo hacer porque se necesitan botones y necesito fijarme cuales son esos botones pero no pasa nada vale creo que si saco ácido sale agua bueno me encanta que pasa toda la gente hablando gritando yo grabando saco esto y se convierte en agua no? si lo pongo aquí vale dos de obsidiana eh secreto de todo minecraftero viejo vale dos de obsidiana que me llevo este cofre este cofre no tenía una mierda me encanta que me quedo solo un aldeano en una casa que deje por acá atrás bueno dos aldeanos el otro no lo había visto la nave espacial la nave espacial ahí al lado como que va a ser la aldea al lado de la nave espacial este bibliotecario nunca lo he no se estafadores eh bueno se viene se viene se viene se viene standard row me aparece por favor que no sea otro echo lo único que te pide como se llama? silver chariot pues guay no? vale 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 shift vale se escucha como que da un golpe debe ser un golpe a distancia el tema es que se te pegan mucho los stands vamos a ver eh necesito un enemigo voy a ir al alien que está ahí atrás y vemos que es lo que hacen o sea está guay el tema es que se te pegan mucho los que son así hombres tochos consumen mucha comida eso si las habilidades se ve el chariot su puta madre su puta madre vale le saco dos seis bueno y como como hago? tu hungry to attack demasiado hambriento para atacar me cago en tu tía vale mis nueces demasiado hambriento para atacar sabes? vamos a buscar comida y seguimos con el con el combate épico espero que no me estén había una forma de que salgan habilidades una detrás de la otra si es hambriento para atacar tus dos sabes? tu hambre no se pasa cuando se ataca parece que si parece que no tengo mechi parece que no tengo comida mechi es comida en japonés mechi o plato no mechi no mechi mechi comida en japonés vale? eh voy a tirar con zanahorias vale y volvemos al combate épico ese que dejamos ahí detrás quiero ver que es lo que hace porque recuerdo que me da? prisa 3 me da el bicho este al picar vale que? vale es como que yo estoy dando el sablazo saben? vale donde quedo el alien? osea ya me vio vale le quito 8 por golpe una espada de diamante y tendria que haber otra habilidad que tenga este tipo uuuh uuuh ah cuando me agacho ataca a ver veamos que es no lo vi eh y rompi terreno no? a ver tengo que estar sin nada en la mano Ahí está Tengo que agacharme y saltar Lanzo como bolas de fuego Me imagino que serán las espadas del tipo Bueno, pues me gusta Pues está bien Pues está cool Que se yo O sea, si quiero Me veo muy apurado Ya les digo que mi espada es mucho mejor que esto Pero Bueno, quiero ver si perforo terreno A ver, déjenme ver Tercera persona No Bueno, se mueve el bicho cuando da el golpe Es como que da las estocadas con la espada Así que nada, chicos A ver si puedo Quiero ver si lo puedo guardar Ay, mira donde miro yo Uff, está Está buenísimo Sí Y cuando se invoca no me gasta comida Es como una armadura El bicho, ¿saben? Voy a dejarles en la miniatura Una figura del stand Que también algo que Diga que encontramos el endo Así que nada, chicos Espero que les haya gustado mucho este episodio De ser así Dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente episodio Para mucho más De en el futuro Con Serpy La mano Y a ver si puedo Silver Chariot Un besazo Un saludo Hasta la próxima Chao, chao Un saludo Un saludo Un saludo